Cuando yo me muera no quiero que llores Que hagan una fiesta con suerte de flores Que sirva vino y que traigan los mariachis Para que me toquen sus propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un ensino Que en lugar de cajas me pongan un petate Y en lugar de velas, de estrellas, de vino Y muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Antes que me dejen con la tierra encima No se raje más de verga Sígale, sígale No, ya no Ya no le puedo la manita No, es que así ya no Oh, se le rompió Se le rompió o qué Cállese porque los anjos ¡Jajaja! ¡Jajaja!